Este sábado 19 de septiembre arrancará desde las 9 de la mañana la jornada 5 de la liga de béisbol infantil y juvenil Monte Albán. En la categoría de iniciación 7-8 años destacan los encuentros de gigantes contra cimarrones y potros de San Sebastián contra diablos, los cuales se jugarán a las 9 de la mañana en la academia y a las 2 de la tarde en San Sebastián respectivamente. Mientras que en la categoría pre infantil 9-10 años destaca el juego de cimarrones contra lasalle a las 9.30 de la mañana en el campo El Rosario. El partido de diablos enfrentando a cueruditos de Miahuatlán se llevará a cabo en el campo 6 de la academia a las 10 horas de este sábado en lo que es la categoría infantil 11-12 años. El diamante discotel tendrá el enfrentamiento entre royals y lasalle a las 9 horas en lo que respecta a la categoría pre junior 13-14 años. Y por último el duelo entre piratas y lasalle encabeza la categoría junior 15-16 años en donde también resalta el juego entre Orioles y Venados. Estos partidos se realizarán a las 9 de la mañana en la academia 3 y el anexo B respectivamente en lo que es la quinta jornada de la liga de béisbol infantil y juvenil Monte Albán. Informo para MMM Deportes, Pablo Vázquez.